Chavales, ya es hora, vuelve la mejor serie de todo YouTube, primer episodio analizando equipos de suscriptores en FC24. Lo veo imposible porque últimamente YouTube ni siquiera está mostrando los vídeos que voy subiendo a mis suscriptores, pero si dejáis vuestro like y llegamos a mil, os lo agradecería de corazón. Vamos a por ello. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Bueno mi gente, ya estamos por aquí. Primero de todo, os enseño mi equipo. Sin FIFA Points, solo tradeo con sobres de bronce y en las 10 horas de LeaPlay. Sé que Hakimi es bastante caro, lo intentaré cambiar por otra opción, así que si queréis copiarme el equipo, oye, podéis hacerlo. Es broma, no es mi equipo, es una foto de internet, pero la gente como veis va loquísima. Primer equipo del vídeo de hoy, nos lo pone Arsene, que dice Todo intransferible menos Kelly, tengo 120k por un tradeo más de lo que pueda sacar con Marquesinas el jueves. Juego 4-3-2-1, vale, defensa por lo visto Koundé. Están diciendo algunos pros y tal que es el mejor defensa del juego, así que ahí cuidadito con Koundé. Puede ser que el playstyle este, este es el de como el de moverse, Jockey creo que se llama o algo así, no sé cómo lo habrán puesto en español, pero es en plan de moverse así como haciendo el cangrejo. Pues por lo visto está muy chetado Koundé. Marcos Llorente yo he jugado con él muy bueno. Bellingham de Bruin, esta chica se llama Banini puede ser o Benini, algo así. Luego Ansu, Danjuma, las dos evoluciones buenas, ahí te he visto. Y luego la chica esta que es Kelly. No está mal el equipo, no está mal. Y con las monedas que tiene ahora al inicio, con la bajada de mercado que hay ahora mismo, cuidado porque se pueden comprar cositas. Yo de cara a futuro pues veo quizás como este Ansu, creo que con esta mejora le puedes poner de extremo derecho. Entonces lo que puedes hacer es vender a esta chica Kelly y te puedes poner por ahí un Rashford, ahí hay opciones, ¿vale? Que te puedes jugar ahí de extremo izquierdo o de delantero moviendo a Danjuma, etc. Muy buen equipo, o sea, para iniciar. Imagínate, no ha salido el juego y ya va con esto. Muy buen equipo. Siguiente plantilla nos la pone NotThatGuy. Ok, in-game, 4-2-3-1, 100k de presupuesto. Kimpembe, el estilo, este playstyle, el de los bloqueos, está roto, o sea, absolutamente roto. He jugado con Kimpembe y va de locos, luego tiene Marquinhos, Frimpong Grimaldo. Esta chica, Geyoro, está completamente rota. No he jugado con él, pero he visto gente en stream jugando con esta carta. Es una locura y el playstyle este de que no se cansa, se nota un montón. Es Kanté, Kanté en chica, o sea, una locura. Marcos Llorente, Dembélé, Rafinha, Colomuani, Ansufati. Esto es un equipazo, esto es un equipazo, tío. Esto es un equipazo, es un equipazo. Y luego ahí en el banquillo, ojo, eh. Alexia, Kerr, de los cedidos, oye, hay cositas. Con 100k, sinceramente, yo te diría que sigas esperando, porque no va a haber una subida de mercado, por lo menos de aquí a unos días. A ver qué va bajando, pero es que, de momento, es que con lo que vas, vas sobrado. Con lo que llevas, vas sobradísimo. No ha salido ni el juego y vas volando, tío. Otra plantilla más por aquí, nos lo pone Kibo. Hola, los 3 EBCs y los 3 de arriba son intransferibles, los 5 de abajo transferibles. Tengo 30k ahorrando para Mendy, juego tal cual con el cohete. Gracias, como que tal cual con el cohete. Será con esta formación, ¿no? Vale, muy buena defensa, vale, va a cambiar a Fran García por Mendy. Bellingham, Chouameni, De Bruyne, no, ahí los de arriba. Leao, por lo visto, está completamente roto. No lo dudo, no lo dudo. Eh, buenísimo el equipo. Y ya el cambio sí, Mendy. Un Mendy por aquí y a volar. Siguiente equipo, nos lo pone Gus, que dice Buenos días o tardes, Arian, solo tengo 3 monedas y pienso que cuando tenga las 50k me compré Ansu por Darwin y así mejorar el team. Juego 4-2-3-1. ¿Vale? Defensa bien decente de inicio. Este Edgar se llama, ¿verdad? Se queda buena carta con 80 de ritmo, 83, 84 así de defensa y físico. Se queda una carta muy decente para central y MCD de Liga Española. Este se llama Coco, creo, que también está muy bien. Tiene 80 o así de ritmo. Molina, Llorente con De Bruyne muy bien. Madison esta carta no es tan top, pero bueno, ahí está. Rashford de locos y luego Darwin que lo va a cambiar por Ansu. Ansu y tiene también por aquí a Sané. Bien, el Ansu ya mejorado a 84-85 es una cartaza. Te lo digo porque lo he visto como lo utiliza la gente y lo he sufrido. Yo todavía en mi cuenta no he jugado todos los partidos para conseguirlo, pero estoy en ello. O sea, yo me echo a Danjuma y me echo a Ansu. Así que buena opción y se te queda un equipo bastante bueno. Quizás no tan bueno como los demás equipos, pero aquí ponemos equipos de todo tipo. Pero de momento no está mal. Rashford y cuando tengas a Ansu te van a carrilear bastante. Otra plantilla más por aquí. Nos la pone Alejandro. Tengo 70k de presupuesto. Juego 4-2-2-2 y estoy mejorando a Ansu a 85 de media. Nada, perfecto. Se te va a quedar perfecto Ansu. Yo en lugar de Darwin hubiera hecho a Danjuma, pero Darwin también. Yo creo que es la segunda mejor opción. ¿Vale? Defensa muy buena. Muy buena. Quizás cambiará a Alexander-Arnold, que bueno, pero imagino que lo tendré transferible. Salivá con Upamecano de centrales. Perfecto, ¿vale? Perfecto. Quitaría a Anthony. Quitaría a Anthony. Lo que puedes hacer es cambiar la formación y ponerte una 4-2-4. 4-2-4. Y en lugar de Anthony te pones a Martinelli por la otra banda, ¿vale? Y mueves a Ansu, que te va a poder jugar de extremo derecho o en esta mejora o en la siguiente y a Ansu se te pone de posición de extremo derecho y lo vas a poder jugar por ese lado. Y en lugar de Anthony, ponte Martinelli, que te digo, he probado los dos. Martinelli, mucho mejor. Equipo humilde, pero bien montado. Siguiente equipo nos lo pone Javi. Tengo 30k para poder mejorar el equipo. Todo intransferible menos Grimaldo, Nico y Klosterman. ¿Ok? Buena defensa. Muy buena defensa. ¿Vale? Chuameni, Madison y Xavi Simons. Yo ahí ese Madison no lo veo de medio centro, ¿eh? No lo veo de medio centro a Madison. Y luego ahí se está mejorando Ansu, Werner y Nico Williams. Muy bien. Muy bien. Yo lo único que cambiaría es este Madison. La verdad, no me llama mucho. Y por química por aquí puedes meterte, por ejemplo, un Kamavinga. Puedes meterte alguna opción de la Bundesliga, por ejemplo. Un Emrechan, un Goretzka, ya más adelante. Tienes ahí buenas opciones. También es cierto que te da la química también Madison con Walker y tal. Pero yo es que a Madison no lo veo de medio centro. De MCO tiene un pase, pero de medio centro no lo veo. Otra plantilla más por aquí. Nos la pone Brigham. No tengo el juego aún. 10 horas de EA Play y ya todo intransferible. Pues chicos, aquí tenemos una persona que todavía no ha jugado al juego. No lo tiene aún. Solamente las 10 horas de EA Play. Y le ha salido Marquisio. Le ha salido Van Dijk de Nike. Le ha salido Rashford. ¿Qué quieres que te diga? Si ya en el momento que tengas el juego vas a abrir un sobre y te va a salir Ronaldo Nazario. Entonces, ¿para qué te voy a decir nada? Disfruta y que fluya. Otro equipo por aquí. Nos lo pone Héctor, que dice... Arian, si miras antiguos tuits, me lo debes. Uf, me fío de ti. Todo intransferible. Salvo Llorente, Tun y Salma. 40k para cambios. Estará rotísimo. Espero tu respuesta. Crack. Vale. Valdebarán saliva cancelo. Tremenda defensa. Tremenda defensa. Centro del campo. Esta chica no sé quién es. Así que no te sabría decir si está rotísima o no. Va con Messi. Llorente, muy bien. Y luego arriba también, muy bien. Esta chica del United, por lo visto, utilizarla en la mejora era muy buena opción. Se queda bastante chetada, por lo visto. Y luego esta chica, Salma, tiene como 90 y pico de ritmo. Está bastante bien. La usan bastante pros y tal. Para la química con la liga española femenina y tal. O sea, tiene ahí cositas. Buen equipo. Está rotísimo. Equipo humilde. Pero oye, poquito a poco. Con 40k. Sinceramente, yo te diría que esperes un poquito. Que baje un poco más el mercado. Porque las cartas medias van a seguir bajando de precio. Y vas a poder mejorarlo mucho. Buen equipo. Buena base. Poquito a poco. Siguiente equipo. Nos lo pone Joaquín. Que dice, hola, Arian. Este es mi equipo. Juego así, tal cual. Y tengo 250k. Uf, vale. A ver. Veo áreas en las que el equipo está muy bien. Y otras en las que, oye, hay que tocar cositas. Y más teniendo en cuenta que tienes 250k. El lado del Atlético de Madrid me parece de locos. Se mejoró a Julián Álvarez. Luego tiene a Rashford. Son. Joellington lo veo muy bien. Hay que mejorar la defensa. Hay que mejorar la defensa. Yo vería quizás un Mendy más Koundé. Yo creo que te puede ir perfecto por aquí. No sé si serán mucho más de 250k. Cuando lo miré, Mendy creo que eran como 70k. Y Koundé 150k. Así que te debería dar. Con eso, volando no. Lo siguiente. Y por último tenemos el equipo de Daniel. Que dice, buenas Arian. Este es mi equipo. Tengo 310k para hacer mejoras. Todo me ha salido en sobres. Siento que necesitaría un Central y un ED top. Agradecería tus recomendaciones. Pura vida. Vale. Entonces necesita Central y Extremo Derecha top. Defensa la veo bien. Katena se queda bastante chulo con la mejora. Ansu Fati ahí también de 85. Perfecto. Y luego Danjuma. Tres evoluciones muy bien elegidas. Muy bien elegidas. Vale. Raiz Chuameni en el medio. Luego Isi. Claro. Sería cambiar a Isi. Luego la delantera también está bien. Sí. Sería eso. Un extremo derecho y un Central. Aunque Katena está bien. Para Central. Yo te diría que te pongas a Koundé. Es lo que la gente top está usando. Y lo están recomendando. Así que Koundé para adelante. Y yo te diría que te pongas por aquí un Koundé. Y luego en la posición de Isi. Podemos tirar por Premier o podemos tirar por Liga Española. O sea, tienes ahí opciones. Podrías probar a Nico Williams para un poquito más de esa agilidad, de esa velocidad. Y ya, un poquito más caros. Podríamos tirarnos por un Rafinha o por un Rodrigo. Todos te darían química y se te quedaría un equipo brutal. Pero la base ya la tienes. Así que nada, mi gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un vídeo recomendado para vosotros si queréis seguir viendo mi contenido. Y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.